Muy buenos días Iglesia, un saludo muy especial para todas aquellas personas que se encuentran viendo esta transmisión Queremos poder entregar este tiempo en manos del Señor, así que vamos a adorar Tú eres el alfa y el mega, eres principio y fin Mi corazón se alegra, pues Tú me sostendrás Eres la fuente de vida, y en Ti habito tranquilo Mi alma y mi ser reposan en Ti, pues Tú me sostendrás Oh, sáname Señor, pon en mí un limpio corazón Sáname Señor, pon en mí un limpio corazón Por eso un nuevo corazón Eres la fuente de vida, y en Ti habito tranquilo Mi alma y mi ser reposan en Ti, pues Tú me sostendrás Sáname Señor, pon en mí un limpio corazón Sáname Señor, pon en mí un limpio corazón Todo lo haces nuevo Que puedas cantar Lléname Solo ustedes, esa es su casa Lléname Lléname Lléname, Señor Jesús Oclamado soy yo Lléname 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 Sáname, Sáname, Señor Pon en mi limpio corazón 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 Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor, porque Tú estás aquí Señor, bendecimos este tiempo Te pido, Señor Que pongas en mí y pongas en todos nosotros Un corazón enseñable Un corazón que pueda entender Tu Palabra Y la pueda poner en obra Hoy te doy gracias Hoy te doy gracias porque Tu presencia está aquí con nosotros Y es un privilegio que Tu presencia esté con nosotros Te pido, Señor, que me enseñes todos los días a valorar cada día, cada segundo como si fuera un regalo de Tu parte Y que en este momento Y que en este momento, lejos de todo afán, lejos de toda preocupación mundana que pueda tener Pueda concentrarme en Tu Palabra Pueda concentrarme en Tu Amor Pueda concentrarme en Tu Mensaje Porque sé que cuando Tú hablas, mi vida se transforma Cuando Tú hablas, nada vuelve a ser igual En el nombre de Jesús Amén Y bueno Hoy tenemos un tema muy especial Que hemos venido trabajando Y lo hemos titulado Cena para dos Este tema Se trata sobre la historia de un personaje Que lo podemos encontrar en el libro de Samuel Segundo de Samuel El personaje se llama Mefiboset Y Mefiboset no era nada más y nada menos que el nieto de Saúl, hijo de Jonathan Era un principito Pero tiene una historia que es muy, pero muy curiosa Tiene una historia en donde su vida empieza como un príncipe Es un niño que seguramente, si leemos pues la historia en un reino tan próspero Tenía, yo creo, los carros de lujo, los juguetes de lujo La primera consola de videojuegos que saliera, esa la tenía Mefiboset Porque Era un niño Era un niño Nieto del rey Era un príncipe Pero miren lo que pasa En el capítulo Samuel Segunda de Samuel 4.4 Por otra parte Bueno, nosotros hemos tenido días malos Pero este niño Tuvo un día re malo En el mismo día Su padre y su abuelo murieron en la guerra En el mismo día La nodriza Con el afán de salvarlo Porque él seguramente era el último Pues heredero al trono Y la cosa ya no pintaba muy bien Entonces ella lo recoge Y bueno, nos vamos, nos vamos de aquí Porque la cosa ya se puso peluda Y con la mala fortuna La muy mala fortuna De que se le cae el niño chiquito Y el niño queda cojo Queda lisiado Queda lesionado Y aquí es donde Muchas personas Pueden llegar a preguntarse Como alguna vez le preguntaron a Jesús Bueno y estos Estas cosas ¿Por qué pasan? Y esto ¿Qué Es lo que quiere decir? ¿Cuál es el significado? Señor Dinos ¿Por qué esta desgracia? ¿Qué es lo que esta pasando? Y El Señor Le responde Y es para que Dios Se glorifique Y vamos a ver Cómo Dios se glorifica En la vida De Mefiboset Una vida Triste Una vida vacía Una vida Que empieza tan bien Pero que en su nudo Y si no decide bien En su desenlace Puede ser Terrible Puede ser una vida Completamente lejana Al propósito de Dios Ahora En 2 Samuel 9 Del 3 al 8 Vamos a leerlo Dice así Se pregunta David Empieza a preguntar ¿Por qué ¿Por qué? Porque él recuerda Bueno, yo tengo un pacto aquí con Yonatán Y yo quedé en cuidar a su familia Yo quedé en muchas cosas con Yonatán Y me pregunto Y empieza la lectura En versículo 3 Dice ¿No queda nadie de la familia de Saúl A quien yo pueda beneficiar En el nombre de Dios? Volvió a preguntar al rey Sí, su majestad Todavía queda Yonatán Un hijo Todavía queda de Yonatán Un hijo Que está tullido de ambos pies ¿No? Le respondió Siva ¿Y dónde está? Preguntó David En Lodebar Vive en casa de Maquir Hijo de Amiel Entonces el rey David Mandó a buscarlo A la casa de Maquir Hijo de Amiel En Lodebar Cuando Mefiboset Que era hijo de Yonatán Y nieto de Saúl Estuvo en presencia de David Se inclinó Ante el rostro en tierra Con la frente postrado Y David le pregunta ¿Tú eres Mefiboset? A las órdenes de su majestad Respondió No temas Pues en memoria De tu padre Yonatán He decidido beneficiarte Voy a devolverte Todas las tierras Que pertenecían A tu abuelo Saúl Y de ahora en adelante Te sentarás a mi mesa Mefiboset se inclinó Y dijo ¿Y quién? ¿Y quién es este siervo tuyo Para que su majestad Se fije en él? Si no valgo más Que un perro muerto Es increíble Esta historia parece Como una novela Parece como Una historia así Esas súper trágicas Que luego tienen Un final feliz Muy inesperado Y que podemos Empezar a analizar De la actitud de Mefiboset Uno puede decir Ese tipo era como humilde Era como Como bien Pues pues Tico en su lugar Está ante el rey Se arrodilla Y él está en su posición Pero no Yo no valgo más Que un perro muerto Eso era lo que Mefiboset estaba diciéndole A David No era Que tuviera una humildad Pues así desbordante No, era que tenía Una autoestima por el piso Él no Tenía una identidad De príncipe Él no tenía una identidad El nieto de Saúl Que aunque fue rey Es un príncipe Él no tiene Había perdido esa realeza Había perdido esa identidad Con la que vino al mundo Y ahora Su identidad Era su condición Lisiado en Lodebar ¿Y qué significa Lodebar? Estábamos buscando Y Lodebar Significa sin pastos Sin pastos Era un lugar árido Era como Póngale pues Una ladera Una cosa así Bien retirada Donde no crece Pasto Donde el agua Llega sucia El viento cansado Eso era Lodebar Y eso En donde vivía Mefiboset Era literal La manifestación De lo que era su vida Él vivía Una vida sin pastos Él vivía una vida Sin fruto Era un lisiado Y lisiado me quedo ¿Y a cuánto no nos pasa Que yo soy así Y así me quedo? ¿Quién me cambia? Yo ya nací así ¿Ya qué? No se puede cambiar Así Pues es lo que me tocó Ya Aquí en esta casa Todos hemos sido iguales Y yo voy a seguir La misma historia Este es mi Lodebarcito Y aquí me quedo Muchas veces tenemos Esa zona de confort Pero mala Malísima Y Pasa algo Es extraordinario Porque David Lucas hubiera Siquiera acordado De esa promesa Había pasado demasiado tiempo Y cuando mucho Lo hubiera podido decir Listo, entonces Al hombre Pues está viviendo Una situación maluca Entonces Gírenle ahí algo Y ayúdenle pues Para que él No esté tan mal Y ya Pero David Que es un hombre Conforme al corazón De Dios No, tráigamelo para acá Tráigamelo para el palacio Porque él de ahora en adelante Se va a sentar A comer En mi mesa Yo quiero Que podamos entender Que Dios Nos está llamando El Rey Nos está llamando a todos Y te está diciendo Yo quiero que salgas De tu Lodebar No me importa Tu condición No, es que a mí Mi Mi esposo me engañó Me robaron una plata Me quedaron mal Me traicionaron Mis amigos Me dejaron botado Mi familia me rechazó Yo no puedo cambiar La droga Yo no puedo salir De esto Yo no puedo salir De la pornografía Yo no Yo merezco estar En este lugar No lo digo Pero yo lo sé Yo merezco estar aquí Yo no voy a salir Porque salir Implica cambiar Y yo creo que no puedo cambiar Pero el Rey te está llamando Y te está diciendo ¡Ey! ¡Sal de ahí! ¡Ven acá! Tengo reservada Una mesa para dos Para que tú comas Aquí conmigo De los banquetes Del palacio Quiero que recuperes Tu identidad En ese tiempo No habían sillas eléctricas De esas chéveres O prótesis Ni nada pues Que le pudiera ayudar No En ese tiempo Lo que se buscaba Realmente no era Que Mefiboset Cambiara Su condición Sino que cambiara Su pensamiento Y eso Es lo que tenemos que hacer hoy Todos nosotros ¿Cuál es tu pensamiento? Quiero que por un momento Cierres los ojos Y en una atmósfera De adoración Podamos discernir Señor Muéstrame ¿Cuál es mi lodebar? Yo puedo tener un lodebar Sote De tamaño físico Un lugar En donde yo pueda estar Pero también puedo tener un lodebar Cito En mi mente Ese lugar En donde estoy En donde creo Que mi condición Me ha llevado Y creo que no puedo cambiar Y piensa por un momento Y esto me identifica Me llamo como mi pecado Me llamo como Dios me llama Porque Dios me llama salvo Rey, sacerdote Hijo Me llama hijo Y por un momento Escribe ahí en los comentarios Yo soy hijo de Dios Yo soy rey Yo soy sacerdote Yo soy santo Póngalo así Sea pues Por creer Yo soy santo Yo soy príncipe Yo tengo una identidad Que me la da Dios Y no me la da mi condición Y esa condición Hoy en el nombre de Jesús Va a empezar a cambiar Porque tú vas a cambiar Tu mentalidad Porque el rey Te está llamando A que salgas de tu lodebar Vamos a salir de ese lugar De esa zona En donde el pecado Las maldiciones generacionales Tu familia Algo que cometiste O algo que incluso Ni siquiera hiciste Te tiene ahí Te tiene atado Y estás lisiado No te puedes mover No das fruto Parece que estás bien Pero no estás bien Quiero recordarte Que Jesús ya pagó Por tu salida del lodebar Que cuando tú pienses Que tú no mereces nada Cuando ustedes muchachos Piensen que no merecen Estar acá tocando Y ministrando Cuando alguno Alguna persona Que hace algo para Dios Piensen que por su pecado Por lo que es Por lo que pensó Esta mañana No merece Servirle al Señor No merece Compartir su palabra Recuerde que Jesús Ya pagó por eso Levántate Pero no vayas A tu lodebar Porque si vas allá Pronto te quedas Y no darás fruto nunca Porque en ese lugar No crece pasto No crece nada Hoy quiero que te levantes Hoy te estoy llamando Ven a cenar conmigo Y entonces llega Llega Mefiboset Así pues cargado Lo traen pues ahí ayudándolo A que pueda entrar Y David le pregunta Tú eres y yo soy Y le dice Mefiboset Tú de ahora en adelante Vas a cenar conmigo ¿Y qué significa cenar En la mesa Del Rey? En la mesa de Dios ¿Qué significa Que el Señor haya reservado Una silla Una silla Con tu nombre Para que disfrutes De las bendiciones De ser un hijo de Dios Significa que tendrás No lo que no te gusta No lo que no te gusta Yo no creo que cuando Mefiboset Ha llegado Y le van a servir Bueno mijo ¿Hay lentejas o fríjoles? Ya No, no me gusta No, es lo que hay No En la mesa del Rey Eso haya de todo Hay veinte mil cucharas Para cada cosita Mefiboset ni sabía usarlas Yo no vengo acá Pero Dios te está llevando A que salgas De tu Lodebar Y empieces a creer Que tú eres un hijo De Dios Un príncipe Y esa va a ser tu identidad Y ahora en adelante Ya no más No, es que Juan Usted viera como soy yo No muchacho Es que yo No me levanto de una Ya estoy cayendo en la otra Y fuera culpa de los demás Pero es culpa mía Yo sé ¿Cómo me vienes a decir tú a mí? Ni yo conchudo Que fuera con Dios Y este mensaje No es un mensaje Para conchudos Este mensaje Es un mensaje Para la gente Que quiere cambiar Pero que tiene que entender Que el cambio empieza Desde la mentalidad Desde tu identidad mismo Mefiboset Hubiera podido decir a David No Muy bonita Muy rica la cena Y todo Pero yo aquí no pertenezco A mí estas cucharitas No me gustan Estos 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 cubiertos de plata Esto como que me raya A mí me gusta En plástico Me gusta lo feo Y me voy Creo que era libre Para poder decidir Pero mefiboset se queda Y me encanta Porque en el versículo 11 David dice Él va a hacer Le da la orden así Y va al siervo Le dice Él va a ser como uno De mis hijos Trátenlo como uno De mis hijos Y yo Si podemos ampliar aquí El plano para mostrarnos Aquí a los tres Imaginándonos una mesa Pongan una mesa acá O como la mesa Que está allá atrás Y llega Y se sienta aquí Salomón Por ejemplo Un hijo de David Un principito también Y acá está Otra hija del rey Y están todos sentados A la mesa Y comiendo el banquete El rey está allá En la esquina Viendo a sus hijos Cómo gozan de las bendiciones Del Señor Cómo crecen en un ambiente próspero Y tú pregúntate ¿Quién es el lisiado? Pregúntate ¿Quién es el? ¿Quién es el Mefiboset? ¿Quién es el que viene El Odebar? Porque aquí Sentado a la mesa del rey No se nota Que estás lisiado Aquí sentado A la mesa del rey No se nota Que tienes las piernas rotas Aquí no se nota Están todos sentados Somos iguales Y lo roto que estaba Mefiboset físicamente También podría estar Roto del otro espiritual Y emocionalmente Todos están rotos Pero todos tienen Una invitación abierta Una cena Una mesa para dos Con el rey de reyes El Señor de señores Te está invitando hoy Sal de tu Odebar No vuelvas Y Mefiboset lo entiende Para no hacer más larga la historia Pasa el tiempo Y los que saben Biblia Entenderán Que pasan muchas cosas Ahí en el reino Pues y David incluso Tuvo que irse y todo Pero cuando vuelve David Mefiboset estaba ahí Y el pensamiento de David Había cambiado un poco Mefiboset también Digamos que pudo haber sido Un poco más fiel con David Y David le dice Ya no vas a tener todas las tierras Más que van Que tenía tu abuelo Saúl Ahora ya vas a tener la mitad Y la otra mitad La va a tener Siva Mefiboset Mefiboset Una vida De mendigo Una vida Luego como príncipe Y ahora otra vez ahí Como medio príncipe No esta vaina ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? Y la respuesta que da Mefiboset Es el centro de este mensaje Y es con lo que quiero Que hoy de parte de Dios Se quede guardado en tu corazón Y que pueda dar fruto Mefiboset le dice a David Dáselo todo a Siva Con que tú estés Ya estoy contento Porque lo más importante De estar en la mesa del rey Como pueden ver aquí en la imagen Están todas las velas Todos los lujos No, pero lo más importante De estar sentado En la mesa del rey Es estar con el rey Y que ricas son Las bendiciones de Dios Que chévere Yo he sido muy bendecido Por Dios Más de lo que esperaba Esto, estar aquí Es una bendición inmensa Pero Ninguna de esas cosas Va a cambiar El hecho de que Lo más importante De estar en la mesa del rey De estar con mi padre Que me ama Y que me sacó de lo de bar Es su presencia misma Hoy Señor Te pido que podamos entender Tu grandeza Que podamos entender Tu amor Que podamos entender Que nos estás llamando A salir del Odebar Y a sentarnos en tu mesa Porque reservaste un lugar Para nosotros Esa silla Tiene tu nombre grabado Y está a la diestra Del Señor Donde estén los príncipes Los reyes Y sacerdotes Los que Él ha Seleccionado Para su obra Que viste en mi corazón Tú llegas a mi Tú llegas a mi Con tus brazos de amor Que ves tú en mi Que yo no Que aunque yo fallo Que aunque yo fallo Perdonas mi ser Haces más En mi En mi De lo que pueda Imaginar Haces más En mi De lo que pueda Imaginar Imaginarme Recuerdas Tu grandeza Cuando enviaste A tu hijo Por mí Tú me sientas En tu mesa Reservaste un lugar Para mí Si yo merecerlo Señor Que viste en mi vida Señor Dejándolo todo Tú vienes por mí Que ves tú en mí Que yo no Me nace la herida De mi corazón Haces más En mí De lo que pueda Imaginar Tú haces más En mí De lo que pueda Imaginarme Recuerdas Tu grandeza Cuando enviaste a tu hijo Por mí Tú me sientas En tu mesa Reservaste un lugar Para mí Es tu amor El que llega Y rompe cadenas En mí Es tu voluntad Me levantas Me llenas De fuerza Para alcanzar Tu propósito en mí Tú Tuoooh Tú cumples tu promesa en mí Me recuerdas tu grandeza Cuando enviaste a tu hijo por mí Tú me sientas en tu mesa Reservaste un lugar para mí Sin yo merecerlo Y es así Sin merecerlo Hoy tenemos un lugar en la mesa Y quiero que te vayas con este interrogante Ya saliste de tu Lodebar Ya entendiste que en tu identidad no es tu condición Ya entendiste que tu identidad te la da Dios Ahora la pregunta es ¿Te quedarás? Si te vas a quedar todos los días Vas a tener que ir a la mesa del Rey Todos los días Vas a tener que tener intimidad con el Señor Hoy comprometete con Dios Comprometete Entrégale tu vida al Señor Cuando tú te comprometes con Dios Te darás cuenta de que tú no te comprometes Ni siquiera la mitad de lo que Él ya se compromete contigo Y estamos Tan agradecidos por lo que el Señor nos ha hablado Y estamos tan agradecidos por lo que el Señor ha hecho Y si yo hoy me comprometo Con Dios A estar todos los días sentado en la mesa del Rey Entonces ahora ¿Qué voy a hacer? Porque todos los días tengo que tomar un paso de fe Para estar sentado en la mesa con el Rey Para estar intimando con el Señor Y hoy ¿Cómo vas a medir tu compromiso con el Señor? Hoy te digo Prepara una ofrenda Prepara una ofrenda para el Señor Prepara una ofrenda con amor Tú dices Bueno, pero es que yo Uno, no lo tenía preparado Dos, no lo tenía contemplado Y tres, no tengo ni idea ¿De dónde? Y entonces es ahí donde Vas a cambiar tu mentalidad Y salir de tu Lodebar Y hoy Señor Te damos gracias Porque tú estás aquí con nosotros Te damos gracias Porque tú pones Tu palabra Y que tú pones En nosotros una condición De poder entenderla Y ponerla por práctica Señor Y bendecimos las ofrendas Y bendecimos Este tiempo tan especial Y quedamos en tus manos En el nombre de Jesús Amén y Amén Ahora es más fácil Hacer tu donación online En nuestra transmisión Encontrarás el código QR Lo único que debes hacer Es usar la cámara de tu celular O a través de una aplicación Lector QR Escanear el código Ingresas a la pestaña Que aparecerá en la parte superior De tu dispositivo Y listo Ayúdanos Para seguir ayudando Puedes ingresar a nuestra página web www.missionpass.org Y seleccionar en la página principal La opción de realizar donación Opción 1 Puedes realizar tus donaciones en línea Seleccionando una de las opciones disponibles Usando tus tarjetas débito o crédito Usando PSE Escaneando el código QR O seleccionando la opción de Paypal o PayU Opción 2 Donaciones en efectivo En esta encontrarás los datos relevantes Para que puedas realizarla en puntos de recaudo baloto O Efecti O en un corresponsal bancario de Bancolombia Opción 3 Donaciones por transferencia bancaria En la sucursal virtual de tu banco Inscribiendo alguna de las cuentas ITAU Banco de Occidente O Bancolombia Opción 4 Donaciones internacionales Aquí encontrarás toda la información que necesitas Para inscribir nuestra cuenta Y realizar tu donación desde cualquier parte del mundo Nuestra misión No se detiene No se detiene No es muy especial en la nail Y realizar tu denea En la situación